Hola, hola, muy buenas a todos, soy Rangirino y hoy les traigo un video de cómo mejorar tu precisión y tu capacidad de reacción aplicable para cualquier juego. Bueno, partimos con tres simples consejos que los mencionaré a continuación. El primero sería ir a panel de control, seleccionamos ver iconos pequeños, nos vamos a mouse, luego a opciones de puntero, seleccionamos aquí en la rayita número 6 que sería justo en el medio y dejamos sin el tilde la opción de mejorar la precisión del puntero, va sin el tilde, luego le vamos a aplicar y aceptar respectivamente. Cerramos esto, iríamos al paso número 2 que sería clic derecho, resolución de pantalla, aumentar o reducir el tamaño, aquí por defecto vendría en 100%, ustedes tienen que fijarse en cual lo tienen, yo dejaré una carpeta de la descripción con los siguientes archivos, uno de estos será para corregir los movimientos del mouse, los errores del mouse, aquí le dejo uno en 100, 125, 150, 200, en mi caso el 100% le daré al 100% clic derecho a aceptar, es un registro que se aplica y corrige los errores del mouse, así que no se preocupen, no tiene ningún virus ni nada por el estilo. Verifican también, esta carpeta viene para Windows 8, Windows Visto, Windows XP, de ahí sale su respectivo archivo para cada Windows y también trae este archivito WinRack que se llama Mouse Movement Recorder que ustedes lo extraen, lo ejecutan y se les va a abrir esto, cada vez que ustedes mueven el mouse se les va a producir un tipo de coordenada, supuestamente debería de marcarles todo la línea, lo mismo, lo mismo en la izquierda y lo mismo en la derecha, eso significa que el mouse está bien calibrado. Bueno y siguiendo con el tercer paso, les dejaré una página la cual les va a servir demasiado y de seguro que se van a entretener, estos son varios jueguitos en donde ustedes pueden mejorar su capacidad de reacción y su precisión, por ejemplo en este tienen que hacerle click a las pelotitas en la pantalla antes de que exploten y tratar de hacerlo lo más rápido posible y lo más preciso posible, sin equivocarse. Otro juego también es este en el cual ustedes tienen que tratar de reaccionar cada vez que alguna pelotita. Es un juego demasiado difícil, pero se los dejo, traten de intentarlo, cada vez es más difícil, hay niveles más avanzados y todo el cuento, así que ustedes tómense el tiempo, espero que les sirvan estos consejos y espero prontamente traer más consejos todavía. Así que me despido, esto sería todo, chau chau.